Quiero saber de boca de ustedes cuán efectivo es esto. La ONEMI Bio Bio, vale decir, Jorge Enríquez, el jefe de la ONEMI Bio Bio, fue el primer funcionario del organismo en advertir que la magnitud del terremoto era de 9 a 10 grados en la escala de Mercalli, vale decir, de ruinoso a desastroso. Intensidad, exactamente. Llama al centro de alerta temprana, por lo que dice usted, no estaba ahí, alguien le responde y le dicen no, que se trata de un temblor de grado 7, vale decir, muy fuerte, no ruinoso ni desastroso. Y le contestan, el jefe de la ONEMI Bio Bio, le contesta a mí, a Conchetumadre, esto es un terremoto y es grado 9 a 10. Fue la furibunda respuesta de Enríquez, aún así su reporte no fue considerado y la ONEMI mantuvo su impresión inicial de que el sismo en Concepción había sido solamente de 7 grados. Fue lo que se informa desde el centro de alerta temprana. ¿Eso es efectivo? ¿En el centro de alerta temprana se pensó siempre que el sismo no era superior a 8? No, el sismo se calculó de intensidad, estamos hablando de intensidad, percepción. Sí, sí, percepción, Mercalli. Para la región metropolitana se calculó en 7, según lo que calculó el personal de turno. Y el personal de turno, la misión de ellos es recabar la información de las regiones y la información que le entregue el director regional, deben reportarlo y deben consignarlo con la información que entregue los directores regionales. O sea, en este caso el director regional, el señor Enríquez, estaba... No, sí, perdón. Estaba informando... Si él decía que el terremoto era de esa intensidad, así tendría que haber sido reportado en el ENET. Ahora, yo no sé qué habrá pasado en el intertanto y que esto es una investigación de CIPER. Ajá, sí, sí. Por lo tanto, no te puedo decir si efectivamente el director regional hizo esa observación o no la hizo. Y donde sí hay acusaciones cruzadas es apenas 17 minutos después de ocurrido el sismo, el organismo de la armada, el CHOA, llama a la ONEMI para dar una alerta de tsunami, según el CHOA, diga. Sin embargo, según el personal de la ONEMI, el llamado indicó que el epicentro era en tierra, por lo que se descartaba la alerta. Exactamente, y fue una comunicación radial y es la que te estoy indicando recién. La que usted me estaba señalando. Exactamente. Que había sido epicentro en tierra y en eso estaban todos de acuerdo. Hasta la fecha, los funcionarios de ambas divisiones contradicen estas dos versiones. El dato es crucial, porque la ONEMI, por ley, debe esperar sí el aviso del CHOA para dar la alerta, ¿no es cierto? ¿Eso es efectivo? Alerta y alarma, dependiendo de la seguridad. Y hasta el día de hoy, se sostiene que un sismo con epicentro en tierra no va a producir un tsunami, o de acuerdo a la experiencia que tuvimos esta, entendemos que las reglas cambiaron. Lo que pasa es que este sismo en particular finalmente no era epicentro en tierra. Esa noche nosotros tuvimos tres ubicaciones de epicentro. Tres. ¿Por qué? Porque los datos van siendo corregidos en la medida que van llegando más información de mayores centros de medición. Por ejemplo, a ver, siempre se toma como referencialmente, mucha gente toma como referencialmente el USGS, ¿no es cierto? Como para, ah, fue de magnitud tanto el USGS, dice tanto que fue lo que... Pero sin embargo, hay datos dentro del USGS, hay un datito que uno tiene que ver que es un índice de corrección. Cuando ese índice de corrección está muy disparado, si bien la magnitud puede ser esta, pero el epicentro puede estar a 100, 200 kilómetros de distancia. Porque son las redes mundiales. Y por eso, para la ubicación del epicentro, nosotros confiamos más en los datos de nuestra red local. En este caso, Servicio Sismológico. El primer dato de epicentro que nosotros tenemos es el que se nos entrega a través de la Armada, y que localiza el epicentro en tierra, efectivamente. De hecho, mi primera reacción cuando llevo... ¿Por qué no le dices cómo lo mide la Armada? Perdón, pero a ver, cuando se va recogiendo estos datos, no parece, estoy preguntando desde el sentido común, y de acuerdo a lo que se ha sostenido también, parece atendible, ¿por qué haber levantado la alerta de tsunami? No haberla antes de... Porque uno se podría haber evitado, después de la guerra somos todos generales, ¿de acuerdo? Pero mientras uno lo está corroborando, ¿más vale que eso sobra, que falte? ¿Más vale prevenir que curar? No, eso no... Primero, aquí hay que hacer una aclaración, y esto es sumamente importante que quede claro. La ONEMI, para el tema de tsunamis, no es el organismo encargado de hacer el alerta. No la hace la ONEMI. Si el organismo técnico... Y tampoco la da. Si el organismo técnico, que es el CHOA... Dice que no hay alerta, no hay alerta. La ley lo establece así. Ahora, de acuerdo a esto, dice que ellos avisaron que había alerta. Pero tú me acabas de preguntar por el tema del levantamiento. Por lo tanto, el documento que llega esa mañana, y que te acabo de describir recién, el paso que siguió, quedó en esa línea jerárquica. Cuando yo llego a la ONEMI, yo me encuentro con datos que me entrega el radio. Me dice, estos son los epicentros que me dictaron. Llegan conmigo dos geógrafos, y le digo, por favor, localícenme esto, localícenme esto, porque quiero saber exactamente dónde está el terremoto. Y me lo localizan, y efectivamente estaba en tierra la primera epicentra. ¿Cuándo pasa esto? ¿En qué minuto le localizan a usted el...? 4.35, 4.35, 4.40. Las bolas ya se habían producido. De hecho, estaban terminando de localizar el epicentro cuando llega Carmen Fernández. ¿Las bolas a qué hora se producen? Un cuarto de las cuatro de la mañana. Un cuarto de las cuatro de la mañana. Exacto. Caleta Tumbes. Caleta Tumbes. Caleta Swett terrorista. Caleta ambiente. Gracias.